Denuncian mala evaluación del traumatólogo Javier Monsalve. Judith Sangüesa sufrió una caída. Producto de ella fue trasladada al servicio de urgencia, donde este médico, tras la evaluación de una radiografía, decidió malamente, según los familiares, enyesar a la paciente. Mi mamá fue a comprar cerca de la casa, se cayó y se dobló el pie. Luego pasó carabineros y la llevó a urgencia. En urgencia, lo primero que hicieron fue tomar una radiografía y después de eso, iban a ver la evaluación del médico, del traumatólogo, en este caso el doctor Monsalve. Él vio la radiografía y ordenó que le colocaran yeso. Varios médicos me han dicho, incluso el LACH, que esa fractura y el quince que tiene son para operar. Más encima, a mi mamá le colocaron el yeso y resulta que el hueso quedó mal puesto. La doctora nos dijo que si pasaba el mes, eso se le podía infectar y después tendrían que amputarla. Más encima, mi mamá es diabética. ¿Qué parece el mal diagnóstico en este caso que realizó el médico? Súper mal. Como él, como traumatólogo, no darse cuenta que estaba mal la pierna y no operarla de urgencia, seguramente de flojera, que no lo hizo. En tanto, el director del hospital de Angol, René Lopetegui, aludió que la paciente fue enyesada, dado que es diabética y no es fácil realizar una cirugía. Por tal motivo, hay que hacer una serie de exámenes previos. Esta paciente fue vista por el médico, ¿cierto? Se le hizo un tratamiento convencional, una bota de yeso, donde tenía la fractura, dado que esta paciente tiene una diabetes tipo 2. Es una paciente que no es tan fácil realizar una cirugía inmediata por la misma enfermedad que tiene, que es la diabetes. Por lo tanto, a esta paciente se le puso esta bota y después se dejó con horas para control. Por lo tanto, lo que hizo el médico es aplicar un tratamiento convencional y en caso de que este no funcionara, se iba a operar en forma posterior y eso es lo que se va a hacer hoy día con la paciente. Tenemos que agregar que el traumatólogo Javier Monsalve ha sido cuestionado en este último tiempo. José Erices Cáceres, quien fue paciente de este médico, señala que después de un tratamiento de cuatro meses, este le comunicó que no sabía cuál era su diagnóstico. En Vilo, la verdad, las cosas que él me trató por cuatro meses, cuatro meses, don Javier Monsalve, el doctor, traumatólogo de Quiengol. Y pasó que al final, a los cuatro meses, a mí me largó. Me largó y al final me dijo que realmente él no sabía lo que yo tenía. ¿Más palabras se lo dijo? Claro, unas palabras más groseras, pero aquí lo voy a confirmarle. Y al final tuve que buscar otro medio e irme a Concepción. ¿Qué significa esto para usted, haber sabido que este médico fue inoperante en ese sentido? La verdad, las cosas que pura yo lo encontré malo, lo que hizo el hombre conmigo, porque así lo puede hacer a cualquier otra persona. Cualquier otra persona, la verdad, las cosas, haber perdido la pierna yo, me perjudicó el resto de la vida. Estos dos hechos totalmente ajenos uno del otro tienen un médico en común. Estas situaciones dejan varias interrogantes que ponen en tela de juicio a este galeno. Adiós.